¿Cuántos tipos diferentes de cervezas tienes en la nevera? Tengo Alhambra Alhambra especial, creo que se llamaba O Alhambra selecta, no sé exactamente Estrella Galicia y las Valhalla, la hidromiel, si lo consideras cerveza Eso, Mara Pero a ver, es porque Normalmente no tengo tanto alcohol en casa Es porque vino Raúl, vino Raúl hice compra y no bebimos nada Así que mira, pues la estoy aprovechando Habrá que bebérsela El patito ¿Se está haciendo de día? ¿O está anocheciendo? No estoy muy seguro Igual se está haciendo de día Ojito, eh A la música A la música A la música üler Cojones, tío. Ya venías que suena esta canción. No curiosidad, es de la banda suena del juego, o sea, está hecha para el juego. Esta canción, porque suena de coña. Cojones, cojones, cojones. Gracias. Estoy flipando, ¿eh? Gracias. 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 Solo para joder la música Lo has clavado Gracias John Camo Por los dos euros Llevamos solo el 57% de la historia Hemos llegado al campamento ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Qué temazo, tío! Solo ya por esa canción Ha valido la pena el capítulo 5 Hasta ahora no me estaba matando El capítulo Pero solo esa canción, tío Ha hecho que valga la pena Vale Aquí hay un bolso colgando ¿Esto es una pista? No Oh, aceite para armas No es una pista Pero nos vendrá bien Coño Debería usar más esto El dedo ahí para investigar ¿No había aquí algo? Coño ¿Qué pasó por encima? No puedo investigarlo Busca pistas de la banda arriba Ah, simplemente son huellas No es nada más Hostia, tío Como vayamos a encontrarnos A algún otro miembro De la banda muerto arriba Por favor No me jodas No nos hagáis esto Los Pinkerton Mierda Mierda Tiene que cargada Mierda Milton es uno de los De los villanos de Hostia ¿Puedo ir a por él? Con el cuchillo, quizás No haga ruido, laza Vale, ¿cómo sé si están arriba o abajo? ¿Hay uno en este piso también? ¿O estaba abajo? ¿Igual está ahí? No, no está ahí Está abajo Vigilo, chat Está ciego Estoy tirando botellas Mierda Quería hacerlo Me han pillado Pensaba que había terminado de hablar el tío A ti te voy a matar A puñetazos Vale, sigamos buscando pistas Voy a lootearlos Ya que hemos perdido pasta Creo que vale la pena No está mal Me han dado puntos En algo No sé exactamente en qué Por cierto, la carta Que yo no la había visto Oh, sí, ¿verdad? Oh, sí, ¿verdad? Oh, sí, ¿verdad? No estás aún no se acostumbrado con ellos En La Cae Una pequeña ciudad Justo al norte de Saint-Denis Es bogey Y mogey Pero aparentemente No es demasiado En este momento de año Ya sabemos dónde ir Imagino que es una carta en clave Para Arthur Oh, sombrero Una carta en clave Deja de esas caras Laza Por eso hacen memes No puedo evitarlo Es mi cara Por cierto, J.Rose, tío Pásame la canción por Twitter Porfa Me la quiero pelar esta noche Mientras la escucho Mierda Eso No tenía que decirlo en voz alta ¡Ale! ¡Uh! Directamente Modo cinemático Dime que va a ser Viajar rápido Parece que sí Hombre, podrían haber puesto La canción otra vez Yo encantado ¿Dónde quedó Link? Link, Black Salami Y Gapo Están en el establo Supongo Es que a ver Los que hayáis entrado ahora Os habéis perdido un poco Hemos robado un banco Ha salido mal Han matado A la mitad de los miembros De la banda Han matado a Hoseya Han matado a Lenny Han matado ¿A quién más han matado? Han capturado a A John Un puto desastre Y Y luego Hemos intentado escapar De Saint-Denis Que era El banco era de allí Cogiendo un barco Y metiéndonos de polizones El barco ha naufragado Hemos terminado Hemos terminado en una isla Donde nos han Capturado Una isla De Cuba Hemos podido salir de la isla Matando O sea, hemos hecho Un río de sangre Una masacre Estaba Habríamos matado Habríamos matado 200 cubanos Entonces nos hemos subido A otro barco Que nos ha traído De vuelta A donde estábamos antes Cerca de Saint-Denis Hemos vuelto al campamento No había nadie Y nos han dejado Una carta en clave Escrita en clave Sobre dónde encontrar El campamento nuevo Te imagino que es Este Resumen Así que Por eso no tenemos Nuestros caballos Estarán en un establo Oh, ¿quiénes son? Me leo a tiros, eh Esa es Abigail La de la izquierda Oh, Pearson Y Sadie Ojo, ahí están todos Otra cosa Los que Acabáis de entrar Arthur lleva Todo este capítulo 5 Dosiendo De manera muy extraña Cada dos por tres ¡Anke, el espabila! ¡Vago de mierda! Vale, están todos vivos Falta John Un plato de comida caliente Y todo Nada más llegar, tío Esto es una de las cosas Que más molan De este juego, tío Esta sensación De familia Que tienes con todos Los miembros del campamento Sadie mola Sadie es waifu Decidido Declarada Waifu Oficial Del Red Dead Redemption 2 ¿Quién está conmigo? There ain't no doubt ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás enfadado? ¿Por qué estás enfadado? Oh, cabrón Nos han pillado ya Nos han pillado ya Uf, vale Perdón Ponía algo de que había nuevas armas No sé qué No sé cuántos Pero no me da tiempo a leerlo Digas, Heidi Seguirías el culito Hasta el fin del mundo La música Solo tengo una Volcanic, tío Oh Qué buena idea Abre Hostia, hasta huevo Para pegarle un tiro Desde ahí ¿Es cosa mía o tiene cara de enfermo? Arthur Mirad en los ojos Hombre No sé intimidad El 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 Sin ¿Dónde están? No veo una mierda. ¿Este es el Milton? No creo. No puede ser tan fácil. La iluminación. Están todos vestidos de pijeras. ¡Oh, detrás mía! ¡Recarga, recarga! Me han dicho que pille la Gatling, ¿no? Pille a la apetralladora, vamos. ¡Oh, mira! Me he puesto el traje, por cierto. El traje que tenía, que todavía no lo hemos cambiado. ¡Voy! ¡Usar! ¡Let's go! ¡Dios! ¡No hay auto-in con esta mierda! ¡Asoma! ¡Joder! Como uno de los objetivos de esta misión sea precisión, porcentaje de precisión, me voy a enfadar. ¿Cómo ves a los enemigos? Apenas ve a tu personaje. Veo de dónde salen los disparos. Y apunto ahí, y como hay auto-in, apunta solo el personaje. ¡Mírala, Arthur, cómo tose! Joder, este que es el cuarto campamento, ya. Tenemos que irnos al quinto. Joder, tú y Bill, salen de aquí. ¡Vamos a hacerle a los enemigos de los enemigos que aún están llorando en el norte! ¡Nos necesitamos un par de días! ¡Ahora, por favor, señores! ¡Joder! ¿Qué más, Dutch? ¡Nos necesitamos un poco de tiempo! ¡Nos necesitamos un poco de tiempo! ¡Nos no podemos ir al norte, porque luego estaríamos en el océano, así que tendremos que ir al norte, supongo. ¡Nos necesitamos alguien que me comprar un poco de tiempo, uno de ustedes! ¡Nos sabrán, boss! ¡Nos siempre lo harán! ¿Qué hará con John, Dutch? ¡John? ¡He está en la cárcel! ¡No, nos ayudamos a él! ¡Abigail, solo no, no, no todavía! ¡No hay un poco de tiempo! ¡No se va a llegar a eso! ¡Dutch! ¡No ahora, me, señor! ¡No ahora! ¡Estoy pregunto a ustedes dos! ¡Están estando en el barco! ¡El corazón de los niños, por favor, haz algo! ¡Gañones! ¡Ok, voy a ir a resolver cómo rescatar este chiste! Arthur está enfermo, se le nota en la cara Probablemente el tío que en el primer stream Fuimos a recaudar deudas Me encanta que uséis los emotes animados del beta de TV Oh, plata, no está mal Me dan una ametralladora a Gatlin y pretenden que acierte un 70% de las balas Consigue 5 tiros a la cabeza con la ametralladora a Gatlin Qué par de huevos Por cierto Link Estás hecho una mierda Pobre tica, vamos a limpiarla Mirad, mirad las manchas Vale, ya está Que estaba gris Por un momento no la he reconocido Vale Como iba diciendo Al principio del juego Strauss, uno de los miembros de aquí, el que lleva la contabilidad del campamento Del grupo Nos hizo ir a recaudar unas deudas Y el último que fuimos a recaudar estaba enfermo Y nos tosió en la cara Mientras le pegábamos Para intentar recaudar el dinero Y por lo que Mirad, aquí está Sadie Y aquí Dutch Vamos a ir a hablar con Dutch Porque lo tenemos al lado Y luego me imagino que podremos ir a hablar con Sadie Unas semanas después El tío ese El de las deudas Se murió Y Arthur fue a recaudar la deuda de su mujer Pero Me temo que Le pegó lo que tuviera Y apuesto a que era Por los síntomas Por lo que habéis dicho en el chat Y por lo que He podido ver también Porque es inevitable Comerse algún spoiler de esto Parece que Arthur podría tener tuberculosis Que por esta época Era mortal Era Tenías tuberculosis Y te vas a la mierda Hasta 40 o 50 años más tarde No encontraron la cura ¿Estás bien ahí? ¿Estás trabajando en todo? ¿Por la vez y por la vez, Arthur? ¿Qué ahora? La tuberculosis, para lo que no sepáis Es una bacteria que te va jodiendo los pulmones Y otros órganos Pero principalmente los pulmones Los órganos Mi final move, pero... Creo que estoy más interesado en salvar vidas que en ganar de la carrera. Tal vez la vida no es una cosa que se acercara tan bien. No, no. ¿Qué de las mujeres? Tú sound like Hosea. ¿Dónde está? Um... Te pregunté una pregunta. ¿Qué piensas? No podemos quedarnos aquí. Eso es evidente. ¿Dónde vamos a ir? Quiero decir, nos detenemos desde el norte. Nos detenemos sobre las montañas. Nos detenemos en el mar. Bien, señor. ¿Dónde está mi pata? Sí, hoy en día es tratable. Pero hay más en tu boca para preocuparnos. Necesitamos más dinero. Hemos estado en la ruta por meses ahora. Y he visto a ti, matando a gente con la sangre caliente, como siempre me dijiste no. Y estoy desculpado, pero no puedo ayudar pero pensar que si... Hay un país en Roanoke Ridge, por la Corte Butcher Creek. Creo que podíamos mantenerlo. Bien. ¿Qué tiene cara a muerto? Se le va a ir la olla a Dutch, tío. Qué rabia. Bueno, entonces al final va a ser una mierda. Como muera por la enfermedad ya me... Y ya me refiero. No lo sé. Yo confío en que Rockstar le dará un final épico. Probablemente sacrificándose para salvar a alguien o algo así en mitad de un tiroteo. En plan como en el red de Duno. John. Se sacrifica por su familia. Spoilers. ¿Por qué me marca? Habla con Charles. Fuck. Yo me estaba yendo ya a hablar con Sadie. A Saint-Denis. Y de paso, paso por la barbería. Que me quiero cortar el pelo. Tranquilo, Álvaro. Lo superaremos todos juntos. No te preocupes. Vamos a hablar con indios, quizás. Y el campamento, mientras tanto... Fijaos cómo van acumulando cajas. Para trasladarse. Ojo, nos acompañará también. Ojo, ¿verdad? Hace algo escándalos ahí mientras los chicos estaban de ahí. ¿Y? Bueno... Vamos a ver. Sé el camino. ¡Suéltame! ¿Sabes el camino? ¡Vamos, chica! ¡Oh! Acabo de caer. Dime que tienes mis armas. ¿Por qué no puedo ver mis armas? Por la misión Se nota en la voz, Arthur, tío Ah, ¿podemos ir? Vamos a Canoa Somos piratas Llevamos todo el caballo Todo el juego yendo a caballo ¡Dislexia! Es un problema grave, Chad, no ríais de mí No, tranquilo, Aysilver, ya lo sé, que tiene varios finales el juego De todas formas Estabais preguntando antes si la misión de las deudas Y el tío que me tose encima y demás ¿Era evitable? No, no es evitable, es misión de historia Lo dije al principio Este protagonista es demasiado bueno como para que sobreviva al juego Es demasiado bueno, Arthur No hay novedades de Mary, de la exnovia de Arthur Sí se puede evitar Si no le pegas ¿Se puede evitar? ¿Seguro? No pasa algo aunque no le pegues Y el tío te tose encima Y el tío te tose encima Sangre o algo así Porque es que el juego cambiaría por completo Me sorprendería bastante Tendría que ver un Un gameplay o algo De alguien que Que haya podido avanzar sin que Sin contraer Eh... La enfermedad ¿No se habrá enfermado en la isla? No lo sé A ver No, estaba ya malo en el barco Antes del naufragio Ya estaba tosiendo No sé No sé Pero vamos a continuar con Con la historia Ya veremos lo que pasa Ni idea, Álvaro Joseya, es raro pensar que Que Joseya está muerto Era la trinidad O sea, la banda Habían tres pilares en la banda Arthur Dutch Y Joseya ¿Ahora que Joseya Ha muerto? Que probablemente era el pilar principal de la banda En realidad Era el que mantenía a Dutch Eh... Que mantenía la cabeza de Dutch en su sitio, creo yo El que proporcionaba sabiduría Y le decía cuando se estaba pasando como líder Le decía... Eh, relaja Te estás flipando Y Arthur es básicamente El... El que hace el trabajo sucio La mano derecha Pues ella era el consejero Y sin el consejero Dutch Se está corrompiendo Poco a poco Ya se estaba corrompiendo Antes de que faltara Joseya Bueno, veo una de todas Y eso va a hacer ¡Vamos! Eh... No sé qué tengo que hacer Yo qué sé, yo me he subido a la canoa Se ve que me he subido demasiado pronto Vale... Ok... Funciona igual que el caballo Básicamente No nos hemos cambiado de ropa Creo que no podíamos cambiarnos de ropa en el campamento Igualmente Qué lástima, tío Lenny también ha muerto ¿Vais a girar? No... No... No giran... Vale... Nada... No podemos poner la cámara cinemática Suerte, Álvaro Llegará el día en que Rockstar saque un juego de este estilo pelipiratas Molaría Molaría un huevo Me estoy dando cuenta de lo deprimente que es este juego, tío La historia es... Es triste Y va cada vez a peor Es curioso No sé si habrá un clímax final Espero que sí Es como si empezara... Parece que empieza la historia Y ya hay un ambiente un poco... Triste, deprimente Se acaba el salvaje oeste Llega la civilización Arthur Se encuentra fuera de lugar Están siendo buscados por la justicia Huyendo de Blackwater Y Arthur lo dice Que ya no hay lugar... En este mundo para ellos Y desde ahí es toda una espiral de mierda Hay momentos graciosos Durante el juego Pequeños instantes de felicidad ¿Vale? 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 Me da mala espina esta... Esta aldea Vale Me da mala espina esta... Esta aldea Oh, siga a Charles. Sorry. El juego quiere que te encariñes con los personajes para que luego veas cómo van muriendo, como que sea. Es curioso además porque están súper bien desarrollados los personajes, todos. Tienen un carisma increíble. Todos los del campamento tienen su... Tienen al menos un momento en el que brillan, ¿sabes? Tienen sus... ¿A cuento de qué? ¿Me ha dicho que coja el caballo? ¿O que no? No me he enterado. Qué ganas de estropear el momento, tío. ¡Hostia! El sombrero, el sombrero, no os preocupéis, chad. ¿Por qué va a pegar una coz, un caballo? ¿Podemos correr? Vale, supongo que no. Vamos a una cueva. Vale. Vale. Vale, yo con el arco y tú con el tomahawk. ¡Indian Style! Coger machete. Saquear. Dios, vaya pintas, ¿no? Cebo para herbívoros. ¿Y este? Saquear. La cueva. La encontramos. Mal aspecto que tengo, tío. De todas formas, no han dicho todavía en ningún momento lo que le pasa a Arthur, ¿eh? No sé si va a haber algún momento en el que... ¿Qué cojones es eso? ¿Qué es esto? ¿Aún las dos? Uh, dinamita. Nunca pensé que escucharía eso. Usar dinamita será más seguro. No sé si va a haber algún momento en el que se va a ir a la caja. ¡Hostia! ¡No sé si va a ser, Charles! ¡Ahora vengan! ¡Ahora vengan! ¡Ahora vengan! ¡Ahora vengan! ¡Ahora vengan! ¡Ahora vengan! Creo que se me ha resbalado de los dedos. Una dinamita. Se me ha caído al suelo. Repitamos. Estaba mirando eso. Es que no parece humano. ¿Puedo verlo antes de liarla? ¿Qué cojones es eso? Son dos personas cosidas. Dios, parece una rana gigante. Voy, voy, voy. Un segundo. ¿Vengo? Aquí. Yo paso, ¿eh? Me gusta más así. Hostia, ten cuidado. Me he olvidado que los indios son vulnerables a las explosiones. Es su punto débil. Venga, la tercera hora vencida. El némesis de los indios. La dinamita. Joder, tío. Qué puto desastre. Cuidado, Charles. ¡No! Hostia, sigue vivo ese. No, no sigue vivo. Vale. ¿A dónde vas? ¡Colgado! Hostia, Charles, tío. ¿Por qué no te quedas atrás, loco? Quédate atrás mientras yo me encargo. ¿En serio? Me está costando, ¿eh? Los indios cuando les tirabas dinamitas les hacía reacción alérgica, no como al americano medio que es inmune a sus efectos. Ya decía yo. Venga, guarde intento. Pero esta vez no he sido yo, ¿eh? Te han clavado un puñal o algo así. No, no, no. No, no, no. Tíralo, tíralo, tíralo. ¡Corre, corre, corre, corre! Espera, voy a usar esto para que no me lo maten, tío. Menos mal que parecen tontos. Vale. ¡Dios! ¿Los lo tiré a todos? No, no, no. Tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar la misión. Mando a Jinseng. Perfecto. Pistola. No sé por dónde ir. Yo tiro recto, hasta el fondo. ¿Alguno más? Oh, mierda. Está vivo, ¿eh? Joder, laza. Hay una mujer gritando. Son putos suicidas, tío. ¡Hostias! Este es el líder o que me ha aguantado cuatro tiros. A este sí que lo saqueo. Que tiene pinta de ser importante. Botella incendiaria. ¿Veis, Chad? A la cuarta va la vencida. Uy, es como un caballo, Chad. Vamos a abrir. Tranquila, tranquila. Hostia puta. Me va a sacar los ojos. Tiene tacto, Garthur, ¿eh? Por qué la mujer reacciona así cuando las rescatan. Hombre, debe estar traumada. Saber las perrerías que le han hecho. ¿Y cuánto tiempo le han tenido ahí? Y cautiva. Hostia, esbizca. Gira, 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 gira. Bien. No puedo evitarme en la mirada penetrante. No puedo evitarme en la mirada, ¿verdad? No puedo evitarme en la mirada, ¿verdad? ¿Qué nombre es tu nombre, chica? No, está bien. Meredith. Estás a casa pronto, Meredith. Y todo esto se va a acabar. Gracias. ¿Dónde en Annesburg? Uno de los colegios de minería. Si me llegas a la calle principal, puedo mostrarte de ahí. Ok. Solo intenta relajarse ahora. ¿Qué se supone que tiene Arthur? No está confirmado aún. Pero nos imaginamos que tuberculosis. Llamar biz con bizcos ofensivo. Mejor decir que tiene visibilidad céntrica. Sí, tiene muy mala cara Arthur. Han hecho el cambio, además, en el rostro de Arthur bastante paulatino. Sobre todo porque cuando empieza a toser parece que se le ponen un poco los ojos rojos. Pero justo coincide con el naufragio y le da un montón el sol y se le pone la cara súper roja. Así que no se le nota. No se le nota especialmente. Hasta que ya recupera un poco su color y lo ves como muy pálido, con muchas ojeras, los ojos rojos. Gracias. 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 Gracias.